La consecuencia de ese accidente de coche es que ahora yo tengo una amnesia porque yo fuiste un año en coma. Solo sabe que se llama Mariana. ¿Qué es lo que recuerdas? Tengo relámpagos en mi memoria que duró un poco de segundos. Un accidente la dejó sin identidad, sin pasado. Hemos mandado a tu casa a Interpol para ver si se puede hacer una identificación tuya positiva. Su única esperanza es que alguien pueda reconocerla. ¿Quién sabe dónde? Mañana por la noche en La Primera.